¿Cómo invertiremos 30.000 millones de pesos para la construcción de la primera etapa del acueducto del Este, que beneficiará a más de 180.000 habitantes en los departamentos de Gobernador Dupuy y General Pedernera? La obra garantizará para consumo humano en calidad y cantidad a una población que hoy ve afectada su salud por la presencia de arsénico y flúor en las napas subterráneas. Su traza final será de 965 kilómetros y beneficiará a un área productiva de 2.700.000 hectáreas. Gracias. Gracias.